Buen día queridos estudiantes, vamos a empezar a desarrollar el librito del área de ciencia y ambiente. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la energía, ¿correcto? Parte de la pregunta que nos hacen en la página 131, ¿correcto? Pero recordemos que nosotros ya hemos estudiado la energía, queridos estudiantes, y hemos dicho que llamamos energía a la capacidad que tiene un cuerpo para producir un trabajo o provocar un cambio, ¿no? La capacidad que tienen los cuerpos para cambiar y también la causante de que ocurran cambios en la materia, ¿no? A eso llamamos energía. También recordemos que todo lo que podemos ver a nuestro alrededor se mueve o funciona debido a algún tipo de fuente de energía, lo cual nos demuestra que la energía hace que las cosas sucedan. Muy bien, hemos trabajado también tipos de energía y hemos hablado de la energía mecánica, calorífica, luminosa, química, eléctrica y sonido. Hemos puesto también un ejemplito de cada uno. Lo estamos volviendo a tocar porque son temitas que ahorita nos van a venir en preguntas del libro. Muy bien, chicos. En la página 130 de nuestro libro nos dice los dios combustibles y nos habla, ya nosotros hemos leído, ¿correcto? Acerca de nuestro medio ambiente, ¿no? Y dice que nuestro medio ambiente está sufriendo, dice, en la actualidad, una causa, ¿no? Una causa de contaminación grave es debido al aire, ¿no? A los gases emitidos por los combustibles fósiles, hemos hablado de la gasolina, el petróleo, de los que producen los autos, ¿no? Por ello se han desarrollado los biocombustibles que son de origen orgánico y emiten menos cantidad de gases a la atmósfera, ¿correcto? Entre estos destacan, dice, el biodiesel, ¿correcto? El biotanol, el biodiesel que se fabrica de cualquier grasa de animal o aceite vegetal. Puede ser el girasol o la soya. Mezclado con pequeñas cantidades de otros combustibles, el principal productor es el país de Alemania, ¿no? ¿No? ¿Correcto? Entonces, abajo, en la parte de abajo de la página, nos hacen algunas preguntitas y nos dicen que coloquemos verdadero y falso con respecto a la lectura, ¿no? ¿Correcto? Entonces, empezamos con las preguntas. Dice, los biocombustibles fósiles ocasionan la contaminación de la atmósfera, ¿verdadero o falso? En este caso hemos colocado verdadero, ¿correcto? Luego dice, el biodiesel y el bioetanol son los biocombustibles con mayor producción en el mundo, ¿verdadero o falso? Verdadero, ¿no? Muy bien. Dice, el biodiesel se fabrica del cartón falso, ¿no? No se fabrica del cartón, ¿correcto? Siguiente pregunta, el bioetanol se fabrica de la caña de azúcar verdadero, ¿no? Muy bien. Y por último, nos dice, una diferencia entre los biocombustibles y los combustibles comunes es que los primeros emiten una menor cantidad de gases a la atmósfera verdadera, ¿no? Entonces, esta sería la resolución para las preguntas que nos hacen con respecto a la lectura. Muy bien. Continuamos entonces con la siguiente página. Muy bien. Nos vamos entonces a la página 131. La pregunta es, ¿cómo se produce la energía del aire y del agua? Hemos dicho nosotros que, ¿no? Dentro de esto viene una pregunta. ¿Qué es la energía eólica y para qué sirve? Hemos dicho que la energía eólica, ¿no? Eólica, es la energía producida por el aire. Eso es lo que hemos completado en clase, ¿correcto? Muy bien. Ahora, punto número dos. ¿Qué es la energía hidráulica y para qué sirve? Hemos dicho que la energía hidráulica es la energía producida por el agua. Muy bien. Hay una tercera interrogante. Dice, ¿por qué no se puede convertir a la energía hidráulica en la más importante en nuestro país? Hemos resumido que por el costo de inversión que requiere. Muy bien. En la número dos. Investiga otra forma de energía renovable y escribe sus características. Hemos colocado acá tres ejemplitos. Vuelvo a repetir que esos ejemplos puedes cambiar. Tú puedes colocar otro ejemplo de energía renovable y también colocar sus dibujitos, ¿no? En este caso hemos puesto eólica, viento y hemos puesto su dibujito. Geotérmica, que es producida por el calor del interior de la Tierra y hemos puesto su dibujito. Y también, como tercer dibujito, hemos puesto la energía solar producida, ¿no? Por la luz o calor generado por el sol, ¿no? Muy bien. Luego trabajamos, chicos, la página de nuestro librito. Hemos trabajado la 132. ¿Qué nos dicen la 132? Que, por cierto, es un temita de exposición, ¿no? Que les ha tocado, me parece, que al grupo número uno. Y recuerden que este temita de exposición debemos entregarlo hasta el 26 de este mes, ¿no? Muy bien. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es la descomposición de la luz? Nosotros, queridos estudiantes, vamos a trabajar este tema en la exposición. Sí, pero hemos querido un poquito dar un resumen de esto. La descomposición de la luz es un fenómeno, hemos puesto, es un fenómeno que consiste en la separación de la luz blanca en diferentes colores. ¿Correcto? En internet hay muchos videítos con respecto a este fenómeno que lo podemos ver muy interesante, por cierto. Muy bien. Luego continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es la recomposición de la luz? Pues, hemos dicho, la recomposición de la luz. Es un fenómeno que ocurre cuando se juntan los colores anaranjado, rojo, amarillo, verde, azul y violeta para formar el color blanco. ¿Correcto? Va a haber un videíto también que voy a mostrar con respecto a este punto. Luego, chicos, tenemos otra pregunta más. ¿Cuál es la diferencia entre la descomposición y la recomposición? ¿Correcto? Descomposición es cuando el rayo de luz blanca se descompone en los colores del arco iris. ¿No? Y la recomposición es cuando, ¿correcto? Es cuando esta descomposición se convierte en luz blanca. ¿Correcto? Vamos a observarlo ahorita en el videíto que voy a mostrar. Pero los colores que tú tienes que pintar el círculo que muestra el libro son los siguientes, ¿no? Verde, amarillo, anaranjado, rojo, violeta, azul y celeste. Esos colositos debes de pintar la siguiente imagen. Muy bien. Luego tenemos, chicos, buscar letras en la siguiente sopa de letras. Vamos a buscar las palabras y vamos a encerrarlas. ¿Correcto? Y luego con estas palabritas nos piden que hagamos una oración. ¿Correcto? Vamos a también trabajar la oración. En este caso hemos encontrado ya las palabras y vamos a buscar una oración con cada una de estas palabritas, chicos. Muy bien. Entonces, hasta acá vamos a avanzar nuestro librito. Solo hasta la página, la número 133 del libro. ¿Sí? Y nos vemos, ya tú sabes, en otro videíto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!